La fiesta de todos, los que son responsables de que este festival sea un éxito, no es el gobierno, no es el equipo, somos todos. Hoy se invita a todos los ciudadanos a que con orgullo digamos, soy festival. Por ello hoy declaro formalmente inaugurados los trabajos del cuarto festival, soy festival Jalapa. Bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!